soy jc y les traigo una misión en esta sería llevar una muestra alienígena desde la antena de una de satélites a complejo corriente a una entrada de complejo corriente ah vale vale pues iríamos aquí igualmente rápidamente a esta antena ahí justo en donde les marqué ahí aquí tienen el cajoncito los abren y se me pone la mochila, ¿ves la mochila que tienen? ya está el primero tienen que ir allí a la rampa caída, nos están disparando, vamos al camión y saltamos aquí y vamos directamente para allá para la entradita de una de las entradas de complejo corriente pues la tienen por aquí vamos por aquí por aquí y aquí la tienen chicos, vale, por eso ya lo estarían completando, nada más si les sirvió nos ayudaría mucho suscribiéndose campanita activada y nada más un saludo chao chao